Para las solteritas, para las sirenitas que han venido esta noche John Phoenix, H.M. Producciones Perú ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Como dice! ¡Churay, churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Churay, churay, churay! ¡Arriba! ¡Que viva mamora! ¡Claro que sí! ¡Churay! ¡Claro que sí! 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 Inocentemente yo pasaba por las pederitas de tu barrio Fue cuando te apareciste, bella flor cautivadora Mi mara suerteja, mi mara suerteja Flor cautivadora, flor cautivadora Inocentemente yo pasaba por las pederitas de tu barrio Fue cuando te apareciste, bella flor cautivadora Mi mara suerteja, mi mara suerteja Flor cautivadora, flor cautivadora Flor cautivadora, flor cautivadora Flor cautivadora, flor cautivadora ¡Vamos! ¡Vuera! ¡Unita más! ¡Vamos! ¡Vuera! ¡Vamos, Chirito! ¿Cómo es el pocito? ¿Cómo es? ¿Cómo sabe este pocito? Este instante ya no duermo, ya no encuentro calma en mi alma Que hechizo me habrás hecho, bella flor cautivadora Desde este instante ya no duermo, ya no encuentro calma en mi alma Que hechizo me habrás hecho, bella flor cautivadora Con agua con naipa, con agua con naipa, por cautivadora, por cautivadora Cabeles, jazmines, violetas, dios rosas, prefiero por el canto, por el mando, por hermosa Cabeles, jazmines, violetas, dios rosas, prefiero por el canto, por hermosa, por el mando Cabeles, jazmines, violetas, dios rosas, prefiero por el canto, por hermosa Cabeles, jazmines, violetas, dios rosas, prefiero por el canto, por el mando, por hermosa Chura! Chura, chura Eso! Fueran Salta, 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 vamos, tú hasta la soquerita Ge, yes, re, no, fue anu Vengo solterito, no vengo casado Vengo solterito, no vengo casado Casado jamás pa' ita, huaca chiquimansi Casado jamás pa' ita, de aquí chiquimansi Vengo solterito, no vengo casado Casado jamás pa' ita, huaca chiquimansi Casado jamás pa' ita, de aquí chiquimansi Cero, cero Cero, 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 eso Yo no soy manzana, cuatro corazones, yo no soy manzana, cuatro corazones Yo no soy manzana, cuatro corazones, yo soy duraznito de una sola pepa Yo soy duraznito de una sola pepa Yo no soy manzana, cuatro corazones, 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 yo no soy Yo soy solterito, soy pan, purina y pan Oye solterito, oye solterita Llévala Linda chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? Amor de mis sueños, ¿qué es lo que me has hecho? Para yo quererte, para yo amarte 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 Por ti escribo versos, por ti yo los canto Por ti escribo versos, por ti yo los canto Si me das un beso, esa es nuestra escuela Si me das un beso, mi corazón baila Si me das un beso, mi espéna se alegra Si me das un beso, mi espéna se alegra Si me das un beso, mi espéna se alegra Si me das un beso, mi espéna se alegra Si me das un beso, mi espéna se alegra Linda chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? Linda chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? Amor de mis sueños, ¿qué es lo que me has hecho? Para yo quererte, para yo amarte 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 ¡Gracias, gracias! Carnavales, 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 carnavales ¡Solterita! Si me salas, amorcito, si me salas por tu cariño Si me salas, amorcito, si me salas por tu cariño Más y más, desde querer, más y más, desde amar Más y más, desde querer, más y más, desde amar Si me quieres, amorcito, si me celas, amorcito Más y más, desde querer, más y más, desde amar Más y más, desde querer, más y más, desde amar Más y más, más y más solterita Amor enterita Carnavales 2024 Mamuera, Maranganí La linda gente de Mamuera ¿Cómo se lo hace esta gente? ¡Ey! ¡Fuera! ¡A ver la marcita si me solas! Más y más te voy a querer ¡Fuerza! 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 A mi corazón le debe ¡Fuera! Dos mil quinientos suspiros ¡A mi corazón le debe ¡Fuera! Dos mil quinientos suspiros Si alguna me lo has pagado Demuéltame tu recibo Si alguna me lo has pagado ¡Fuera! 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 ¡Fu Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Tú eres casada, cholita, yo soy soltero, qué pena Tú eres casada, cholita, yo soy soltero, qué pena Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Tú eres casada, cholita, yo soy soltero, qué pena Tú eres casada, cholita, yo soy soltero, qué pena Cómo se basa, cómo se baila, cómo se goza, cómo se baila Toda la gente de Mamuera Claro que sí Hoy se ve Si, si, si Esta Carnavales en Rico Queen Mamuera La Rico Queen Siempre nos acoge Rico Queen Cada año nosotros A los Zapan Guaynas Para H&B Producciones Gracias, gracias Perú Eso sí, hace eso Otro mix, otro mix Y salta, salta, salta Y salta, 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 salta Y salta, salta y salta, salta, salta Y salta y salta Y saltando, saltando, saltando Vamos arriba a esa gente, vamos saltando Con los tatuagüeyas Pero sí Vamos con fuerza, vamos con fuerza Oye, oye, oye Oye, oye, oye Y un saludo muy especial Para mi esposa que está con su enamorado Ay, 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 ¿dónde, dónde, 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 señor? Para... Oye, en la chupan Eso, eso, eso Sonidos, sonidos Para la familia Rossi y Maxi Rossi, Maxi y Harald Harald, gracias, gracias Harald Para Rossi y Maxi Para Riku, Ku y Mamuera Cada año nos apogen Muchas gracias, queremos probar la patita A ver, a ver, este Sonidos, Edward A la primera guitarrita Un poco de peso, por favor Muchas gracias Para que salga todo bien Muchas gracias, sonidos, Edward Para que todo salga bien Lo mejor de lo mejor, sonidos, Edward A la primera guitarrita Un poco de peso, por favor Al primer bajo Al primer bajo, déjalo ahí nomás Vamos a mover la guitarrita Un poquito más a la primera La primera batería Está bien Gracias, sonidos, Edward Lo mejor de lo mejor Ay, ay, con fuerza Vamos a ver Y se va, y se va ese arbolito Se va, se va Seguimos, seguimos ¡Ay, ay, ay, ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! Y se fue el arbolito ¡Aquel arbolito! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso!